Si vieras como duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor, me dices tú, se marchitó, me marchó hoy, yo sé perder Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Si vieras como duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor, me dices tú, se marchitó, me marchó hoy, yo sé perder Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele